Y además de celebrar el Día de Santa Rosa de Lima, también se conmemoró, o se celebró en realidad, el Día de la Enfermera y Enfermero Peruano. A continuación, una alejía notoinformativa sobre la labor que cumple la enfermera en tiempos de trabajo. El 30 de agosto no solo se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, sino también se conmemora el Día de la Enfermera y el Enfermero Peruano. Son ellos quienes están atentos a los cuidados de los pacientes, y durante la pandemia tuvieron que exponerse al contagio de la COVID-19. Para Gladys Quipusco, estos 12 años siendo enfermera le han permitido ayudar a cientos de personas. Bueno, hemos pasado de todo, ¿no? Por ejemplo, recién que estamos, y todavía seguimos, ¿no? Por ejemplo, con la del COVID, ¿no? Fue una, es lo que todavía no terminamos. ¿Usted está dispuesta a seguir ayudando a los pacientes? Claro, sí, para eso uno está, se ha preparado, ¿no? Para seguir en el cuidado del ser humano. Al igual que la licenciada Gladys, la enfermera Elena Leiva del Hospital La Noria, destacó el trabajo que realizan, pues están presentes desde el primer momento que nace un niño para asistirlo. Además mencionó que el personal de este nosocomio se encuentra preparado para la cuarta ola de contagios de la COVID-19. En la primera ola, bueno, nosotros fuimos a un hospital, digamos que brindamos una atención exclusivamente para pacientes no COVID-19. Sin embargo, nosotros en el servicio de emergencia teníamos que continuar nuestra atención a los pacientes que lamentablemente se fueron afectados, ¿no? Se lograron dar atenciones, ¿no? Para poder estabilizarlos, ¿no? El Día de la Enfermería Peruana se celebra desde 1955 y coincide con el Día de Santa Rosa de Lima, pues se la considera oficialmente como su patrona. Gracias. 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 Gracias.